DIVERSIÓN Y eso es cumbia sabrosa DIVERSIÓN DIVERSIÓN Bellito traiga el mapacho, que ahorita voy a icarar Bellito traiga el mapacho, que ahorita voy a icarar Tu cuerpo, tu saladera, que te le voy a sacar DIVERSIÓN 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 Siéntelo y báilalo Con diversión Diversión Se siente los pasos Lo bueno se hace Esperar